Miguel Caló nos ofrece otro de sus éxitos. El motivo de Pontier y Silva que canta Roberto Rufino para siempre. En nuestro tiempo de estudiante hubo una tarde como todas. La casa de tu casa, la risa niña y el pelo tuerdo. Y como todos los milagros, no hubo manera de escucharlos. Cobraron las palabras, bastaron las miradas y así, y así nació. Después tu corazón, ya entonces mío, abrió su ventana. Jereció contigo y juntos a los dos, por el camino, supimos la verdad. Fuimos destino, porque si es muy joven aún, no es edad para novio saber. Aunque nadie creyó, fue un amor para siempre. Ay, para siempre, la edad del corazón. No, no está en los años, misterio sin edad, descubrió el amor. Por qué, si es muy joven aún, no es edad para novio saber. Aunque nadie creyó, fue un amor para siempre. Ay, para siempre, la edad del corazón. No, no está en los años, misterio sin edad, descubrió el amor.